Este es el TV Box que compré, ya lo tengo más o menos como un mes, pues cumple la función que dice, aunque me gustaría tener otro de mayor capacidad. Cuatro núcleos lo tiene al límite al TV Box, sería bueno un Octa-Core. Como una recomendación para una futura compra que puedan realizar ustedes acerca de un TV Box, pues busquen mejor un TV Box que sea Octa-Core y mejor si tiene 4 GB de RAM. Hubieron algunas personas que no encontraron el modo de cómo apagar el TV Box, es por eso que este video va a ir dedicada para todas esas personas, les agradecería mucho que apoyen este video con manito arriba, compartiendo, suscribiéndose y mejor si te ha servido de ayuda, pues me lo hagas conocer y se los hagas conocer a las demás personas en los comentarios. Muy bien, vamos a empezar con el video. Cuando tenemos el TV Box apagado, nos debemos fijar que en el dispositivo tenemos el LED naranja y el LED verde encendidos. Este es un indicador para señalar que nuestro TV Box se encuentra apagado. Ahora vamos a proceder a encender nuestro TV Box, para eso tomamos el control y presionamos el botón de encendido. Vemos como las luces LED cambió el color naranja y el verde que tenían que nos indicaban que estaba apagado por el color azul. Vemos en la pantalla el mensaje de Android. Tendremos que esperar un momento hasta que termine de cargar todos los elementos para que nuestro dispositivo nos muestre la ventana principal. Luego de aquello vamos a proceder a realizar el apagado de nuestro dispositivo. Ya que tenemos al TV Box encendido, lo que vamos a proceder a realizar es el apagado de nuestro dispositivo. Para eso tomamos el control y vamos a presionar el botón de apagado por largos segundos hasta que en la pantalla nos aparezca el mensaje de apagar. Y se apague la pantalla y una vez que pase aquello recién quitamos el dedo del botón y solo nos queda esperar a que en el dispositivo vuelvan a encenderse el LED naranja y el LED verde para indicarnos de que el dispositivo se encuentra apagado. Muy bien amigos, ahí ya tenemos el LED naranja y el LED verde nuevamente. Aquello nos indica de que nuestro dispositivo ya se encuentra apagado. Espero que este video les pueda servir como ayuda a las personas que no han logrado poder apagar completamente su dispositivo. Mi nombre es Luis Alfredo, que Dios los bendiga. No olviden apoyar con manito arriba, compartiendo y comentando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.